No sé dónde estarás, si no te hubieras ido, sería tan feliz Muchas cosas me enseñó y me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza es muy final Y por vergüenza creo que solo te irás Como a mi famosa era tu valencia Son víctimas de indolencia Son víctimas de sincroncia Son víctimas de su grudito Son víctimas de la libertad Son víctimas de su grudito 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 Son víctimas de su grudito